Soy Emilia y soy la persona más valiente del mundo. Yo pude luchar contra el dolor sin llorar. Pude pasar noches sin dormir. Pude levantarme del piso y caminar mil veces. Pude abrazar aunque estuviera atada a todo. No le tuve miedo a los medicamentos. Fui tan valiente que pude quedarme quieta aunque algo me asustara. Y gracias a vos pude salir adelante.